Presento una Tracker modelo 2016, mecánica, motor 1.8, con barras de techo, tiene rines de lujo, las cuatro llantas están nuevas. Es un carro que no tiene rayones, no tiene choques, no tiene abulladuras, se encuentra en muy buen estado general de conservación. Tiene sensores y cámara de reversa. Vehículo que se encuentra protegido con su plástico de antifluidos, un vehículo en excelente estado general. Mantenimiento en el concesionario, y con cojinería forrada, cuenta con cuatro viles eléctricos, retrovisores eléctricos, tiene 35.000 kilómetros. El vehículo cuenta con su pantalla, centro de intercedimiento, la cojinería limpia, conservada. Tiene mi cámara de reversa.